Una perfecta combinación de material reciclable, chatarrería, percusión y danza, hacen el espectáculo de esto único en el mundo. Los elementos menos predecibles en el escenario se convierten en un increíble montaje. Incluye todos los ritmos del mundo. Lavaderos, contenedores de agua, desatoradores, escobas, tachos de basura. Y hacen significantes encendedores. Nada es imposible para Stomp porque todo lo que toca lo convierte en un mega espectáculo de primera que busca interactuar con el público. Una comedia visual que tendremos el privilegio de gozar porque ya están en Lima. Estoy muy feliz de aquí cuando estuve en Chile en casa. La música, el pueblo, toda la misma cosa. Estoy muy feliz de estar acá. Sí, es mi primera vez y estoy muy contenta. Es un país magical. Es fabuloso la música, las personas, todo. Es perfecto. Estón nació en 1994 en Inglaterra con dos jóvenes que crearon un show de 30 minutos empleando los objetos más baratos y accesibles a su alrededor. Un talento que causó impacto y que creció cada vez más hasta convertirse en un espectáculo de casi dos horas que pone en escena a ocho integrantes. Al Perú llegaron 12 artistas que se turnarán para cada acto. Marivaldo de Brasil y Donisha de Estados Unidos son los integrantes más antiguos y quienes guían al grupo. Y el show es una mezcla de música del mundo entero. Estoy escuchando el sonido de Brasil. Ahora vamos a hacer la sorpresa que hay que venir a ver el peruano. ¿Puedes incluir el cajón peruano en el show? Tal vez tenga una sorpresa. Ayer estuvimos muy felices de tomar una clase en el cajón, así que ahora podemos traerlo en el show. ¿Qué tal la clase de cajón? ¡Oh, es so good! Muy, muy bien. ¡Fabloso! ¿Qué tal el sonido? ¡Wow! ¡Tres, tres, 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 tres! Una sorpresa que promete, pues estos chicos, la mayoría estadounidenses, incluyen el cajón peruano en su show luego de tomar clases. Pero eso no fue lo único que aprendieron. Donisha demostró incluso sus dotes para el negroide. ¿Pero has visto cómo se da el negroide, el festejo aquí? Jey, ¿tú sabes que las morenas bailan mejor? ¡Oh, no, no! ¡Todo, todo, todo baila! ¿Todo la peruana? ¿Pero no sabes más de los... Porque tú más un poquito, gente? ¡No, no, pero no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, pues ayúdame tú también! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! de integrantes que salen de gira, uno por América, otro Europa y los demás por el resto de países. Stone no solo usa algunos elementos, sino que aprovechan su cuerpo para crear sonidos diferentes, las calmas cuidadosamente coordinadas y un intenso zapateo que requiere de cierto tipo de suelo. Piso, es bueno para el sonido. Por eso siempre tienes esos zapatos, o sea, son las mejores. La idea que mueve a Stone es la creación de sonidos donde no existe un discurso político, diálogo ni argumento, solo lograr un ritmo especial para bombardear al público con esto. Uno de los espectáculos más intensos que comenzó hoy y que durará hasta este domingo, la cita es a las 9 de la noche en el Centro de Convenciones del Jockey Club de Perú.